Susión era fluida, pa. Don Pancho por ahí, men. Men, si es que yo no me... Yo dejo de jugar, pa. Y mira, se ve perrón, pa. A ver, mira, Charandro, pa. Camina como si se hubiera hecho del baño, pa. Don Pancho por ahí va, haciendo el honguito más chingón del mundo. No, todo pendeje, pa. Se metió en medio de todo. Ok, básica. Ir a chompear a Don Pancho al punto del veneno. Ojo, ojo, ojo. Buenísima. Un capo, la verdad. El más capito. Un capito. Men, acabo de apagar los Wi-Fi. Si todavía estás mamando... Ok, ahí ya no deberían perder, creo yo. Grande, pilín. ¿Qué pasa, men, si se queda solo la señora con su huevo? No cuenta como que lo funó, ¿no? Tranquilos, mis amores. Ya apagué el Wi-Fi. Oye, entonces, ¿por qué la música sigue tocando? El diablo. ¿Por qué la música seguía tocando si ya no tengo Wi-Fi? Ok, Don Pancho la regomen porque... Pues yo no puedo acercarme, güey. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué pasó, mi amor? Ven, ven, saluditos desde Sanquiti. Sí, mi compa lo metió a su dimensión cuando ya estaba afunado. Güey, ¿qué le pasa? Ok, está huyendo, así que viene hacia acá. Se lo quebró. Ven, niño, ven, ven, ven. Si nada más se trata de estar un poquito extra. ¡Ayúdame, cabrón! ¡Tic! ¿Dónde está el Tic? Ok, ok, ok. Ahí te voy, mi rey. Ahí te voy. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Te leo tus derechos. No tenés osmu... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ibas a decir, carnal? ¿Qué ibas a decir, Orlando? A ver, repítelo, repítelo. Te estamos grabando. Ok, al final me recuperé, banda. Pude jugar. Pude jugar, pa. La música aún sigue tocando. ¡Ojo! Brawlers nuevo. Está dando vueltas, pa. En verano, en verano, en verano, en verano. ¿Qué te puedo decir, pa? ¿Quién necesita ahorrar, man? ¿Quién necesita? Mira, mira, se los voy a presumir, se los voy a presumir, se los voy a presumir. ¿Quién necesita ahorrar, carnal? Cuando te los dan gratis, pa. Porque Diosito está de tu lado. Te da lag, pero luego te da Brawlers. ¿Quién es, weyonta? Últimamente ni me gusta. No, de hecho, una vez vi, wey, que como que tenía su superpoderman de sacar como que espinitas en círculo alrededor de ella. Y eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho, loco. Men, yo no tengo música de fondo, pa. ¡Let's go! Ok. Ok, let's go. ¿Quiénes tienen, wey? Ok, la tipa esta. Puros Snippers, men. Si nos acercamos, los vamos a mirar. Si no me trabara, wey. Ok, ok, ok. ¡Ojo, ojo! Aquí hay alguien. Pich Snipper. Pich Snipper, pa. Ok, ok. Esta perretera. No, te trabes, pendejo. Está correteando a mi carnal. Va a ir a por él, pa. Va a ir a por él porque me tiene miedo. Ojo, se puso escudo el perro, wey. Ahí está. Grande, charandro. Y el último está, es por acá. Wey, me están electrocutando. ¿Me electrocutaste, Pedrito? Alguien me electrocutó, wey. Están en el arbusto, wey, obviamente. No me quiero gastar mi ulti, obviamente. Es la tipa esta que brinca. Ah, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo. Está hasta acá abajo, pa. Grande, pilín. Muy buena, eh. Muy buena, pa. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste. Watch this, perro. ¿A poco sí, pilín? ¿A poco sí, mi amor? ¿Por qué estoy en la mira, wey? ¿La mira de quién? Ok, se quebraron a... Ok, ya ganamos, wey. La última está por acá. Estoy convencido. Ya ni me voy a mover, wey. La vida es bella. ¿Por qué estoy marcado, wey? Te estoy diciendo que está por acá el perro este, wey. Cuidado, Tik. Está demente. Deslimpita. Ah, perro. ¿Cómo me ve? Ni idea. Ojo, ojo, mi compa, Ploto. O la cabecita. Men, no hubiera dejado que se lo fundara la cabecita, wey. Hubiera estado muy padre. Chole. Digo, troste. Ok, 2-1, men. Me robaron el estelar por mil de daño. Ojo, empezamos con la racha. Muy buena. Muy buena. Bien jugado, chulas. Ayosh. Bien jugado, mi amor. Ayosh. Don Pancho. Adiós, Charandro. Me destrabo tantito, pa. Estoy una máquina del gaming, wey. ¿Qué te puedo decir, pa? ¿Tiago? Ok. Mi compa, Tiago, es una calculadora policía. Y el otro perro es este... Es un tic. Digo, es un spique. ¿O de quién estaba disfrazado, pa? Es la señora esa, pa. Es un trabé. Digo, es mi compa, yo lo quiero. Ok, tienen la calculadora, el viejo loco y la señora esta. Creo que les vamos a hacer counter, pa. Tet, tet, tet. Ok, men. Yo tenía que ir por el arbusto, pero me voy a quedar aquí, pa. Tú fíjate si en el arbusto hay alguien, wey. Yo me quedo aquí. Pendeje Sebastián, wey. ¿Por qué dejas que nos roben terreno por el... Sebastián. Me electrocutaste, Sebastián. Ok. Sebastián dejó que no. ¿Dónde estará el viejo? Ok. Voy a ir por el arbusto de acá. Se quebraron a la calculadora, ¿eh? Padrísimo. La tipa esta sabe que vengo por... Ay, ay, Dios mío. Me electrocutaste, Pedrito. Hija de tu ropa. Vámonos. Vámonos, sabe. Él sabe de mí. Él sabe de ti. Lo sabe todo, chingatumada. Men, se quebraron a ese wey. Ok, la tipa esta me está cazando, así que la tengo distraída, pa. Perfecto. Sabe de ti. Ok, si pongo esto en medio, pa, podré esa... Nah, ya se va. Me electrocutaste, Pedrito. ¿Dónde está, pa? ¿Dónde está? Ok. El viejo, el viejo. No pensé... Pende... No te trabes, güey. Ya perdimos. Es que me trabé, carnal. Ojo, ojo. Le di bastante, le di bastante, pa. Ay, 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 ay. Me peinó. ¿Me electrocutaste? Ah, no, no, no. Estoy bien, estoy bien. El sap... Va a usar la ulti en cualquier momento. El señor ese. La vie... Digo... Ah, chinga tu madre. ¿De qué te ríes, perro? Ahorita... Este lo voy a llevar a hacer. Es que hace rato fue culpa de un güey de estos, men, que dejó descubierto un lado, guachín. Vamos, vamos, va. Pegadito a la orilla, pa. Pegadito a la orilla. Cuando voy por la banqueta, pa. ¿A poco sí, Tilly? Evaporado. ¿Cómo me río, güey? ¿Cómo me río? Ok, ok. ¿Cómo le hago... ¿Cómo le hago BMD? Ojo, ojo. No tienes vida, pa. No tienes vida social. Perro, perro. Me electrocutaste, Pedrito. Ok. Ese ya está afunado, pa. Quiebratelo tú. ¿Tuki, tuki? ¿Con cuál me río? ¿Con cuál me río? Ja, 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 ja. Pendejo. La señora esa, pa. Me cayó bien, go... Ojo, ojo. Se teletransportó el güey. ¿Cómo Goku? Es Goku. Ok, voy a ir en chinga por en medio, pa. Tú, cabrón. No este... Me estorbes, please. La tipa esa tiene miedo, me... ¿A poco sí, Plina? ¿A poco sí? Pues te faltó más miedo, perro. Ay, 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 ay. Se peló. Se peló el perro, se peló. El viejo no tiene nada de vida, pa. Diosito lo ayudó. Funado, men. Funado. ¿Qué pasó, mi amor? ¿A dónde vas? Maldito viejo asqueroso. Sasa. Le bajé vida, pa. Este, güey... Ah, no teníamos al tic, me la cagué. Por favor, ríense de ellos. Ríense, ríense. Sebastián, ríete. Vale, es verdad, Sebastián. Te tenías que reír. Bueno, como sea. Me electrocutaste, pedrón. Y mi estelar, güey. Bueno. Bueno. Está bien. O sea, está bien, pa. ¿Viste como casi evaporo a la señora, güey? Estuvo padrísimo, pa. Me están sacando el lado, mi verdadero ser, pa. El ser machi. Ya, 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 ya. Estoy listo, carnal. Vamos. Men, qué bonito es poder jugar sin que se trabe tanto. Bueno, hace rato se trabó, pero no me funaron. Pues, está bonito, güey. Se siente... Ay, se siente bien. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? Vamos, pa. ¿Quién sigue, perro? Ok. El de la pala me preocupa. La Shelly también, pero... Pues, pelan, pelan. Ok, desde aquí en medio disparo, pa. Por si hay alguien por ahí. Ok, le di a alguien, güey. Alguien había ahí. Ahí, ¿no? Le di a alguien. El de la pala, pa. No me puedo mover, pendejo. Le di, le di, le di bastante, le di bastante, le di bastante. Lo electrocuté. Lo malo es que va a ir a robar terreno a mis compis, men. ¿Me retrocutaste, Pedrito? Ahí, le di otra vez. Ah, me están cazando entre dos, pa. Saben que soy hábil. Jeje, pendejo. Ojo, ojo, ojo. La tipa esta puso su barril, carnal. Hay que quebrarla, hay que quebrarla, hay que quebrarla. Jeje, le caímos por diste. ¿A poco sí, pilin, pinche barril, malo? Ahí está. Puso su cañoncito, pa. Tranquilo, mi rey, yo te lo rompo. Ahí está. ¿Quién sigue, pa? ¿Quién falta? Por favor. Les falta... Ay, güey, mi mente. Ah, no es Shelly, pa. Es la señora esta. ¿Qué nos va a andar haciendo una señora? Ven, ven, niño. ¿A poco? Ah, perro. Ojo, ojo, ojo. Que todavía nos funa, eh. Si le saca la ulti, güey, lo va a miar. Ojo, tiene la ulti. Ah, cagaste. Cagaste, padrino. Cagaste. Sorry. Sorry. Nos confiamos. Ay, Sebastián. Ay, perrote. Bien jugado, güey. Casi nos limpia la señora esa, eh. Ok, después de haber hecho joyísima pa' casi nos limpia una señora. Estaba bien OP. Era, era... Ok, acá. Saben que vengo por aquí, pa. Si me aciertan, estoy en problemísima. Me dieron. Me dieron, carnal. Alguien envenenó el abrivedero. Ok, ok. Aquí está este perro. No mames. Es que él tenía guardados todos sus básicos. Me la jugué. Llegó muy rápido al frente, güey. La verdad. Yo creo que usó sus básicos para acercarse, guachín. Bueno, tenemos una de ventaja, pa. La verdad es que no estamos tan mal. Te dije que el de la pala era el que me preocupaba, güey. ¿Tú qué? Buenísima, Tiago. Buenísima. Ahora gana. Ahora gánales a todos. Ojo, si ese güey no sabe, pa. Qué pendejo. No sabía, güey. Pero igual así creo que vamos. Ay, la tipa esa es buena, eh. La tipa esa evade. Si ya tengo la ulti, voy a ir directamente a por ella, pa. Si me la logro quebrar, ya estamos. El loquito ese va a ir por el arbusto, carnal. Yo voy a ir por acá. ¿Dónde está la señora, pa? ¿Dónde está la señora? ¿A poco sí, Pilín? De nada. Perro, perro. Qué básicos, güey. El vato por el arbusto como siempre. Prenda, básiquísimos, güey, básiquísimos. Nos puso cañoncito, pa. Tenemos que ir a quebrar. Ay, Dios mío. Ah, mira. Pensó que me... Maldito cañón, güey. Me chingó. Me pasé de estúpido, men. Me norteé bien feo. Men. Me quebró, pa. Entre ella y el cañoncito. Ok. Está perfecto. No sé qué hora se fue una buena de la pala, men. Pero si te fijas, ganamos gracias a mi gran habilidad, pa. De irme a quebrar a la señora que nos teníamos que quebrar, pa. A mis poderes machi... ¿Qué? Pega un montón a esa señora, eh. Está potente, pa. Como tío borracho. O tía. Puede ser también tía, ¿verdad? Bien jugado, la verdad. Gracias a mí. No tengo nada más que decir, pa. De nada. Esta rocha yo la sostengo, carnal. Ahí nos vemos. Men, no había visto que al güey de Grom le... No, ¿por qué atrapa gemas? No mames. No había visto que al güey de Grom le decían por el radio... Don't forget the milk. O sea, que no olvide la leche. Tópe. ¿Para qué tenía el walkie talkie, güey? No olvides la leche. Un capo, la verdad. Ídolo de pasos. Don't forget the milk. Tú, si supieras inglés, podrías saber que don't forget the milk significa no olvides la leche, perro. ¿Por eso era? Estudia, chambea. Pesa más el inglés que la pala. ¿O cómo era? Estamos bien. A ver, ¿quiénes son, pa? Son la de fuego, el Invited by Spirits y el loquito este de... Ajá. En chinga por la orella. Si alguien me sale de frente me lo quiebro fácil, ¿ok? ¿A poco sí, mi amor? ¿A poco sí? Ah, maldita sea la pared, güey. Ok. ¿Ahí son invisibles, pa? ¿O eso qué significa? Ojo. ¿Era el totem para recargar la skill, güey, o qué? ¿La tipa de fuego es peligroso? Ok, ok, ok. Uy, mi mente. Me atoré tantito, pa, tranquilo. Es que de repente no, dedo gordo, pa. No mames, Nery, casi te quiebran. Ok, si este tipo puede disparar a través de... ¿Cómo chingaba? Me quebraron, güey. La cagué. ¿Qué quieres que te diga? Ojo, ahí, quiebratelo, pa. Güey, ¿por qué no le disparó si no tenía básicos o algo así? Lo tenía enfrente, pa, bien chido. Men, ahí lo tienes, por favor, quiebratelo. Ahí tienes 20, pa. Ojo, buena. Si les hubiera dado, ¿sabes? O sea... Grande, Nery, lo juega mejor que yo. Ay, no. Y, Ralph, déjame decirte que no hizo nada. Te quiero, Ralph. Un capo. Ojo, ojo. Ahí no le dio. El Ralph, güey, bien perdido en la vida. Capoco, si te crees un culo, perro, ahorita voy a ir por ti. Toqui, toqui. Grande, Ralph, ruchando. A ver, ¿aquí qué pasó hace rato? Sí, te digo, si me encuentro alguien de frente, me lo quiebro fácil. Así que yo voy como si nada, pa. Sin miedo al éxito. Acá, orillenmelo hacia acá, patránmelo hacia acá. Y podemos hacer algo con él. Se vienen cositas. Yo creo que ese güey sabe que estoy aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. O tal vez no. Ay, pendejo, lo fallé. Cúrate. Qué pendejo. Me vi muy... Es que Ralph, cómo se... Güey, la cagué bien feo, men. Porque no... Men, ya fue allí. Es que el chango no nos apoyó nada, pa también, o sea... Pésima elección de Brawler. O pésimo jugador, no sé. Digamos que Brawler, güey, porque el Ralph no cae bien. No quiero saber nada, pa. Yo también la cagué honestamente. Honestamente sí, salí, güey, y no le di a nada. Tal vez... Y luego no activé mi última porque dije, no, me escapo con vida. No pasa nada. Me quebraron, güey. Me quebraron como... Como ramita, pa. Ves, Ralph lo sintió, pa. Sintió como no hizo daño, pa. Sintió como no tocó nada, pa. ¿Sabes? Y por eso decidió cambiar un grande Ralph. Vanelo. Vanelo. Se dio cuenta muy tarde. Vanelo. Del van. Nunca más lo quiero volver a ver. Tienen al pollo. Funk me preocupa, pa. Y también el del dinero. Bueno, es que el pollo también... El pollo es un dolor de orto. Ay, ay. ¿Para dónde voy, men? ¿Quién me necesita? Yo creo que Ralph, eh. Se ve medio menso. Tranquilo, mi amor. Yo creo que... Ay, pero... Ojalá el pollo no me haya visto entrar, eh. Ojo, ojo, ojo. Como no me dieron, güey. No saben de mi existencia. Ven, hombre, pollo. Ven, ven, ven. ¿A poco sí muy acubierto, perro? Dos funas, güey. De nada. Ok, ok. Dale para... Sprout. Buenísima. Para le construyo. Lo mareo. Tuki. Ok, es un dos contra uno ya. Perfecto. Lo malo es que es un funk. Por favor, no se junten, güey. Los va a patear a la vez, eh. Le acaba de mostrar su posición al otro compi, men. Es el niño arbustos. Ok, está en medio, pa. Está justo en medio porque como hay uno... Se fue hasta abajo, se fue hasta abajo, se fue hasta abajo. Él sabe de ti. Él sabe... Ojo, ojo, buenísima. Él sabe de mí. No vaya... No rushen tanto, pa. No es necesario. Ok, ahí ya está. No rushen tanto. Te estoy diciendo... No tiene nada de vida, pa. Si lo... Si... Vea por él, güey. Vea por él. Ok, y ahora él tomó el centro y el pendeje de Nedy anda en el arbusto, men. ¿Por qué dejó el centro, güey? Es que yo no entiendo la... ¿Y por qué se mete al veneno, pa? ¿Qué clase de pro player es ese cabrón, güey? Ok, buena. Creo que ganó. ¿O no? Buenísima, Nedy. Buenísima. Aunque te la sacaste bien del culo, eh. O sea, te la sacaste bien del horror. Eso tú no lo ibas a ganar ni en pedo, men. Voy a ir por acá porque hace rato nadie fue por acá. Así que no sospechan de que vayamos por acá. Él sabe de mí. ¡Hobre, pollo! Me curaba. ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está ese güey? ¡Hijo de fruta! ¿Me quebré a alguien, güey? Creo que sí. Sí, me quebré al güey. Ni me di cuenta. Me quebré al del dinero. Usé la ulti para curarme nada más, la verdad. Estuvo bien, güey. Dejé un dos contra dos. Pese a mi chamba, debilité al otro, pero no había nadie cerca. Entonces, pues, no... Realmente no pasó nada. ¿Tú qué? Ok, ok, ok. Se metió a la ulti de ese güey. Oye, la ulti solo lo... Ah, perro. Le puso pared en el hocico. Buenísima. Ese güey, si les bríncame en... ¿Qué pasaba? O sea... ¿Por qué Ralph se...? Mamorral. Mamorral. Ay, perro. Puso pared. Ay, hermano. Qué buena, pa. Aprendió del mejor. Y... Se los chingó, pa. Es que no se tienen que juntar contra un fang. Ok. No, yo creo que no van a esperar que haga lo mismo. Y a los güeyes ahí campeándola, ¿no? Yo creo que no van a esperar que haga lo mismo. A ver. El del dinero tiene que venir por acá, carnal. Ah, no. Ah, no. You see. El pollo ese va a brincar, pa. Ay, me dieron. Ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Adiós. El fang viene a por mí, pa. Amo. ¿Por qué están juntos, güey? ¿Son novios o qué? ¿Voy por acá, pa? ¿Voy por acá? ¿Quiere brincar el loquito este, pa? Somos invisibles, carnal. Tranquilos. Eso los confundiré un rato. Él sabe de mí. Él sabe de ti. Hijo de fruta. ¿Por qué? No hubiera apuntado, güey. Y me lo chingaba, te lo juro. Ok, vamos por acá, men. Vamos por acá, vamos por acá. Abro otro campo invisible, pa. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus te va a ver. Ándale, perro. ¿Tú qué? Me dio. ¡Ojo, ojo! ¡Chíguate, lupa! Le brincó a mi compa. Maldito perro. Le brincó a mi compita. Ok, son dos contra. ¿Tampoco sí, Pirlin? Dale, dale, don güey. No mames, Pirlin. ¡Ah! Güey, se quedó a nada, men. Estaba así en el perro ese. Qué mal. O sea, lo hicimos bien, güey. Pero es que ese güey se quedó un pelo, guachín. Se quedó un pelo honestamente, guacho. Necesito mejor puntería, men. Necesito mejor puntería. Chale. Troste. Pero creo que lo hice bien, ¿eh? O sea, no fue mi mejor partida, pa. No es mi mejor pack. Pero estuvo bien. Ahí nos vemos, Edi. Ahí nos vemos, Ralf. Adiós. Los odio. No es cierto. Bueno, Ralf sí. No, no es cierto. No, no es cierto. La jugaron bien, pa. La jugaron bien. Y la de hace rato... Ay, tiene el gato. Qué envidia. Y la de hace rato, pa. Que le fue malo fue por el chango. No porque él fuera malo. Bueno, fue porque él era malo y fue por el chango también. La verdad. No, no es cierto. Sweet like candy. Don't forget the milk. Ay, perro, baby. Por perdón. Este... Oye, ¿está bien padre el Grom Caja? Ok. ¿El perro quién es, güey? ¿El perro qué hacía? Ay, menso, me atoré. Ya perdimos. That's too close. Ok. El... El... Ojo, el Grom Menso. Me dio de... No, me trabé, güey. Perdí. Estoy muerto. Perdimos todos. Perdió España, pa. Me trabé. No, mamis. Luego de un día muy bueno, pa. Y el güey ese se creó un culo por haberme quebrado cuando estaba trabado, güey. Ok. Ahorita quisiera cambiar de posición para ahora yo ir por el otro lado, ¿sabes? El policía ese, ¿qué le pasaba, güey? Ok. A ese policía está afunadísimo, ¿no? Bueno, si Plaga notara, o sea, si apuntara bien, güey, y les diera, el policía ya se hubiera quebrado. Pero es como yo, pa. Me enorgullece este hijo de perra. ¿Tú qué? Yo no sabía que había un brawler que sus disparos rebotaban aparte del robotcillo loco, pa. Ojo, ojo. Ah, le cayó un meteorito, pa. Le aplicó la de Thanos, men. Ok. Al menos recarga tu ulti, padrino. Ojalá la haya recargado, güey, porque lo vamos a ocupar. Él sabe de ti. Él sabe... Déjame moverme, pendejo. Ok, ok. Nada, men. Ya perdimos otra vez, güey. No me dejó moverme. Él sabe... No, men. Y viene el policía loco hacia acá, pa. Y yo estoy trabado. ¿A poco sí, pendejo? No te trates... Men. Men, no mame. Esto está en sus manos. Nah, qué pat... Güey, no. Es que si no puedo hacer nada, papi. No puedo hacer nada, pa. Así es la vida. Oye, oye, oye. Qué funadota. No mames. Güey. Si no... No pude carrear este equipo. Lo siento. Después de carrear todos los equipos, pa. Al final me trabé, güey. Así es la vida, güey. Así es la vida del trap. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Un clash o miedo. Bien jugado. Me voy, suerte. Te quiero mucho, Cerberus. Te quiero mucho, Plagasorri. Me vieron en mi momento más lagueado.